Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy quiero interactuar con ustedes. Yo soy muy nuevo en las redes. Si bien el tema que manejo no, hace muchos años que me dedico a comunicar pesca deportiva, en gráfica, en radio, en televisión, hoy he incursionado en las redes. Y a veces yo en radio le pregunto al oyente. En este caso le tendría que preguntar al suscriptor. Bueno, me he comunicado, he intercambiado opiniones con, por ejemplo, Nesquín, un youtuber que tiene más de 175.000 suscriptores. He seguido un poco la trayectoria de León, Barracudo, MD Cutín y otros tantos, ¿no? Y me gustaría saber qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que a ustedes más les interesa que yo pueda hacer que no se haya hecho, qué es lo que yo pueda hacer que pueda hacer, ¿eh? Ustedes creen que yo lo pueda hacer, aparte de ir a pescar. Vayan pensando cuando empiece a ir a pescar en abril, a partir de abril, qué me van a decir aquellos que me dicen que vos sos del teclado, ¿no? Cuando empiece a pescar, ¿qué me van a decir? Vayan pensándolo, les doy tiempo. Yo lo que quería que ustedes me escriban. Yo sé que molestarlos. Ya agradecido estoy que se hayan conectado con mi canal y que sean suscriptores míos, pero me gustaría que me escriban. A ver qué le interesa a mi gente ver en mi canal de YouTube. Por supuesto que yo la pesca la voy a mezclar con otros temas que tienen que ver con la pesca y no lo voy a adelantar ahora, pero quiero que se entienda. Si ustedes me pueden escribir, chicos, grandes, jóvenes, no tan jóvenes, mujeres, ¿qué es lo que prefieren de un YouTuber, en este caso, que muestre la pesca deportiva? ¿Qué es lo que más les interesa saber que no lo encuentran en las redes? Eso. Yo sé que hay muchos YouTubers que han hecho tantos tutoriales que hoy tienen que volver a repetir. Y yo no entiendo. Se tienen que volver a repetir. Lo bueno es que no se repita el mismo texto, ¿no? Y tampoco nos podemos contradecir, porque ya entiendo cómo es la gente, porque vengo desde el medio de comunicación. La gente en las redes es lo mismo. Te ponen la manito así, pero como te la ponen así, te la pueden bajar. Entonces hay que ser muy cuidadoso, respetuoso, y ponerse el lugar del otro. Sé que con YouTube uno entra en cualquier lugar impensado. En el tema de la pesca, uno puede hablar de tanta pesca, y hay gente que está viéndote y pesca con vos en los videos, porque no tienen acceso a un río, a un canal, a un arroyo, a una laguna, a un lago, a un mar, y que la ven de lejos, la ven en imágenes. Así que me pongo en lugar de todos, pero necesito ayuda. Yo trato los tutoriales de contestar siempre varias preguntas. Así que me pueden preguntar lo que quieran. ¿Qué es lo bueno que ven de este canal? ¿Por qué usted se ha hecho suscriptor de mi canal? Primero, la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le interesa de lo que yo hago? Y lo segundo, ¿qué le interesa a usted que yo haga? ¿Se entendió, Gabriel? Perfecto. En radio dice meterse en la jungla, vos no podés salir, viste. Te enredás con las palabras. Creo que se entendió. Bueno, tengo unas ganas de ir a pescar. ¿Cómo les voy a poner la tapa? Mucho pejerrey hoy. ¿Sabés por qué? Porque me voy a ir a hacer los videos de pesca, y voy a estar 12 horas pescando, y si no clavo ninguno, como dicen, no lo voy a pasar. Y cuando pesque 4 pescaditos, lo voy a hacer como lo hacen todos. Lo edito, y en 3 minutos saqué 4 pescaditos. Y después le voy a dar estilo a la pesca, para esos, ¿eh? Que me quieren ver pescar. Algún estilo de bailarín clásico. Algo vamos a inventar para divertirnos, entretenernos e informarnos. Muy buenos los corchitos eso, ¿eh? Espectacular. Fuiste a pescar pejerrey esta mañana. Sí. Con corcho. Con corchito. Y agarraste pejerrey. Bueno, chau. Hasta el próximo tutorial.